Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que pesar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por solo un rato Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cruz en falta, a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña que después de esta noche Vas a buscarme, te la aseguro Y'all already know It's that lumber type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno sí fui yo pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Perdón Es que no sé la razón Ni metió el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Si no me hubiera nuestro amor En las noches que pasaron Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay, a tú si te alejas de mí En mí, en mí, en mí Ay, a tú Y estás puura, hombre Y pura, man, sony Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me lloven tu calor Que no sientes mal de cara lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos Ya no me quieres hablar Porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor Y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Y que sientes tú adentro Ya déjalo ir Déjalo ir No es para ti Por favor, piensa en eso Te llevaré debajo de las estrellas Y te robo un beso Y te robo un beso Vete a maquillar Te doy una hora No creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres Si no Mi hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Que sientes tú adentro Ya déjalo ir Déjalo ir No es para ti Por favor, piensa en eso Te llevaré debajo de las estrellas Y te robo un beso Y te robo un beso Te muele la espalda De cargar el beso Y es que tus recuerdos Me lastiman Ya no puedo Go'a La espalda Toda la espalda Está en la espalda Y te robo un beso Y te robo un beso Y te robo un beso Lo que siguen Y te robo un beso Te era un beso Y te robo un beso Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tu retero me lastima, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas no sedirme Hoy en paz rumbo Nuestra historia, ya sí historia y me gustó Y me gustó Música Finales felices, yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro es ser eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro humano y un jarabe me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas no sedirme Hoy en paz rumbo Nuestra historia, ya sí historia y me gustó Y me gustó Música Música Ya se cansó Mi corazón Ya no regreso Todo cambió El tiempo pasó No te has mirado Cosas se voltearon Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Viviendo Sente Vete ya Ya no regreses a mi lado Porque todo ha cambiado Ahora ando empezado Ahora ando empezado Con mis compas aquí por un lado De ti ya Ya me ando olvidando De las memorias que me has dado Con unos tragos y un cigarro Se me va borrando el pasado Mi celular Ya no suena Con tus mensajes Según me amabas A no enfiestado Empiezo bloqueando Me voy olvidando Lo que estoy feliz Viviendo Sente Vete ya Tú sabes que ya no te extraño Mis metas se van logrando Y aunque no estés a mi lado Arriba es el lugar Donde vamos Vete ya Era 24-7 Encarcelada En mi mente La verdad Que si me dolió Pero ya no quiero Que regrese Y si me dices que me aleje de ti Mi niña Mi niña quiero hacerte feliz No descansó en la noche sin ti Usted es la única Usted es la única que me alirá a mí Pasó con esos días que me decías Te amo Siempre estaré a tu lado No descansó en la noche sin ti No descansó en la noche sin ti No descansó en la noche sin ti Solo ibas a abandonarme Y pues la neta yo de ti ya me cansé Un día me dices que me amas Y pa'l siguiente me tiraste en la basura Como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te amo Siempre estaré a tu lado Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que pesar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por solo un rato Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar ahí contigo Yo dejalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Lumbra Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos O no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos O no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cruz en Valfa, a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que hay Igual que eres tú No te hagas derrugar en mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Y'all already know It's that lumbre type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacérselo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Perdona, es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y aquí si me estoy muriendo Alegría De las noches que pasar Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay, a tú si te alejas de mí Em, 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 eh, ajá, tú Yo solo quiero. Yo esperando tu llamada, desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren, porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me lloguen tu calor Que no sientes mal de car lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos Ya no me quieres hablar, porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor, y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar, deja de llorar, eso no te va a quitar el dolor Y que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir, no es para ti, por favor piensa en eso Y llevaré debajo de las estrellas y te robo un beso Y pura lombra es musica Vete a maquillar y te doy una hora, no creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor, quiero que me digas si me quieres sí o no Hija, deja de tomar, deja de llorar, eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir, no es para ti, por favor piensa en eso Y llevaré debajo de las estrellas y te robo un beso Oh 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 en la espalda recargar el beso y es que tus recuerdos me lastiman ya no puedo me duele la espalda recargar el beso y es que tus recuerdos me lastiman ya no puedo el día está nublado desde que te fuiste mi perro pregunta ¿por qué en mí te despediste, baby? siento mucho despedirme tú buscabas no sentirme oigan más rumbo nuestra historia y esa historia me gustó y me gustó y me gustó y me gustó y me gustó Finales felices, yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro es ser eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro, un mano y un carácter me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas sucedirme Hoy el más rompo Nuestra historia, Dios y historia Yo en medio estoy, en medio estoy Música Música Ya no hay amor Música Ya se cansó mi corazón Ya no regreso, todo cambió El tiempo pasó, no te ha mirado Cosas se voltearon Ahora soy feliz Viviendo sin ti Música 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 Y si me dices que me aleje de ti Mi niña quiero hacerte feliz No descanso en la noche sin ti Usted es la única que me alirá a mí Y pues la neta de la nada cambiaste Un día me dices que me amas y paciente Me tiras a la basura como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te amo, siempre estaré a tu lado ¿Para qué en buenos días tus padres? ¿Para qué si yo no ibas a abandonarme? Y pues la neta yo de ti ya me cansé Un día me dices que me amas y pa'l siguiente Me tiras a la basura como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te amo, siempre estaré a tu lado Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que pesar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía por eso no un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Y esto es Lumbre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión Let's go, cruz en paz, pa' ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrubar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Y'all already know Y'all already know Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate, explico Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Perdona, es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Ay, por favor, chiquitito Y eso es Grupo ¡Fronte! Cariño Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Ah, me estoy muriendo Ah, me estoy muriendo Sepáralos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay, a tú si te alejas de mí De mí, de mí, de mí Ay, a tú Y esto es pura nombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas tía Quiero que me abraces como lo hacías antes Quiero que me lloguen tu calor Que no sientes mal de car lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos Vení, vení, vení Ay, a tú Ya no me quieres hablar Porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor Y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Que sientes tú adentro Ya, deja de llorar Ya, deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Lo es para ti Por favor, piensa en eso Te llevare debajo de las estrellas Y te rob un beso Y pura, hombre, mi chico Vete a maquillar Te doy una hora No creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres Si o no Mi hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar El dolor que sientes tú adentro Ya, deja de llorar Ya, deja de llorar Ya, deja de llorar Deja de llorar Lo es para ti Por favor, piensa en eso Te llevare debajo de las estrellas Y así te robo un beso Y te robo un beso Te duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo Te duele la espalda de cargar el beso Y es que tu recuerdo me lastima Ya no puedo El día está nublado Desde que te fuiste Mi perro pregunta ¿Por qué en mí te despediste, baby? Siento mucho despedirme Tú buscabas, no sé, dime Oigan más rumbo Nuestra historia Y esa historia me gustó Y me gustó Y esa historia me gustó Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba Que lo nuestro sea eterno, baby Hoy miro la sombra De lo que alumbraba Un cigarro humano Y un jarabe Me relaja Siento mucho despedirme Tú buscabas, no sé, dime Oigan más rumbo Hoy en más rumbo Nuestra historia Y esa historia me gustó Y me gustó ¡Suscríbete al canal! Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas no sedirme Hoy es más mundo Nuestra historia Y as historias me gustó Y me gustó Música Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro sea eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro, un mano y un jarabe me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas no sedirme Hoy es más mundo Nuestra historia Y as historias me gustó Y 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 me gustó Gracias por ver el video.